Cuando un amor se va, la solución no es rogar Solo búscate otra persona que te ayude a olvidar Cuando un amor se va, la solución no es rogar Solo búscate otra persona que te ayude a olvidar No llores por amor, no, no, por amor no se debe llorar No llores por amor, no, no, por amor no se debe llorar Si un amor se va, otro llegará y la herida pronto sanará Si un amor se va, otro llegará y la herida pronto sanará Si un amor se va, otro llegará Y ni pronto feliz estarás Porque nadie se muere de amor, nadie se muere de amor Aprende a pintar la vida de blanco y negro a color Porque nadie se muere de amor, nadie se muere de amor Que levante la mano que no ha sufrido una decepción Esto es normal, porque eso con el amor a mi siempre me ha ido mal He entregado mi corazón y me han pagado con traición He vivido en carne propia lo que es una decepción Yo he aprendido de los golpes que la vida me ha enseñado Tanto dolor de cabeza que el amor me ha provocado Con una yo he caído, con otra me he levantado Con una yo he caído, con otra me he levantado Con la bendición de Dios aún no me siento derrotado Y sé que duele, que eso duele Pero de amor nadie se muere Sé que duele, que eso duele Nadie se muere, no No llores por amor, no, no Por amor no se debe llorar No llores por amor, no, no Por amor no se debe llorar Si un amor se va, otro llegará Y muy pronto feliz estarás Después de la tormenta siempre llega la calma Se sufre por amor cuando se ama con el alma Pero ten paciencia, no sufras un trauma Sigue tu camino que esta vida es larga Comprende que cuando alguien te quiere No te engañas sino que te aprende a valorar Pero cuando el amor ya se muere La solución es rogar, te tienes que resignar Comprende que cuando alguien te quiere No te engañas sino que te aprende a valorar Pero cuando el amor ya se muere La solución no es rogar, te tienes que resignar Disfruta las cosas bellas que te da la vida Aprende a escapar de un callejón sin salida No sufras porque no se lo merece Si una flor se muere, un jardín florece Y dice así Cuando un amor se va La solución no es rogar Solo búscate otra persona Que te ayude a olvidar Cuando por amor se pierde la razón Hay que darle fuerza al corazón No te detengas Sigue tu vida Ya mi man es diamante Esta es mi historia No llores por el amor Por el amor no se debe llorar No llores por el amor Por el amor no se debe llorar Si un amor se va Otro llegará Y de heridas pronto sanará Si un amor se va Otro llegará Y muy pronto feliz estarás Un saludo Un saludo Un saludo Que te ayude Y si un amor theue Sin 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 Gracias.